Dentro del porro existen dos corrientes bien definidas, el paliteado y el cartado. La historia reconoce que el porro paliteado tiene sus antecedentes en los cantos de los grupos de tambores de gaita, que posteriormente son recreados en la banda de vientos. Ya el porro cantado es el porro que lleva letra, que tiene el mensaje y se ha venido rompiendo incluso ese estereotipo. Hay gente que coge el porro paliteado y en ese le montan letra. Una corriente no muy definida es el porro de hojita, en la que una hoja de laurel reemplaza cualquier instrumento de viento de una banda tradicional. ¿Cómo logra esta técnica? Efectivamente, el porro continúa escribiéndose como la afirma a este músico. El porro diariamente se escribe, lo llevamos en la sangre y el porro está en el ambiente siempre. Y es que eso va en uno. El sabor pelallero, eso no lo tiene más nadie. Y olvídese, y lo digo a boca llena, el porro pelallero como es, lo tocan los pelalleros. El Festival del Porro completa este año su 28ª edición, con el firme propósito de rendir homenaje y mantener vigente esta tradición musical, símbolo de la riqueza cultural de nuestra costa caribe. El festival ha construido en las 28 versiones, realmente se puede hablar de la participación de la avenida San Pelayo de más de 500 bandas. O sea, el festival en este momento le ha dado una trascendencia al porro y es de los pocos eventos que realmente realza esa condición del porro. Así, sacándole sonidos a una hoja de laurel, fue que comenzó a llenarse de porros y fandangos esta región del Valle del Sinú. Luego llegaron los instrumentos, trompetas, bombardinos y clarinetes, traídos por un comerciante de la región, con los que comenzaron a formarse las primeras bandas, como Nuevo Oriente, Rabo Largo, La Ribana, todas ellas nacidas en San Pelayo, la cuna del porro paliteado. Todo este furor por la música de viento puso a bailar a más de una. La más recordada es María Varilla, una mujer de la región reconocida por sus dotes a la hora de bailar fandangos. Con ustedes, la banda María Varilla, de San Pelayo. Hoy su nombre sigue vivo en una de las bandas más tradicionales, que además es el nombre del himno folclórico de este municipio. Le rendimos honor al porro, a los pelayeros, también una bailadora muy famosa, muy reconocida de fandangos, que se denominaba María Varilla, pues el porro, tomó el nombre de esa famosa bailadora. Nacida en 1988, María Varilla está compuesta por 20 integrantes, entre ellos músicos profesionales, profesores de bellas artes, padres de familia, pero ante todo, amantes de sus tradiciones. Es aquí en San Pelayo donde el porro paliteado tiene su seno, o sea, en ninguna otra parte del país se compone y se crea el porro paliteado como se hizo y se sigue haciendo aquí en San Pelayo. Y en que no se emociona cuando escucha un porro es porque no tiene sangre en el alma, no tiene sangre en el cuerpo. La banda María Varilla es la escuela de varias dinastías musicales, como los Guerra, los Paternina, los Oliveros. Domingo Julio, clarinetista de la banda, le sigue los pasos a su padre, que pasó al retiro debido a sus problemas de salud. Pues para mí es un orgullo muy grande, considero que actualmente es una de las mejores bandas que existen quizás en Colombia. Creo que no estoy exagerando, porque nosotros fuimos a Paipa, y en Paipa la mínima banda tiene 70, 80 músicos. Hay concertistas, músicos que tienen 5, 8, 10 años de estar estudiando en un conservatorio, donde nosotros acá no tenemos ningún conservatorio ni nada. Y ocupar un tercer puesto delante de 35 bandas en Paipa, yo creo que eso es muy grande y da mucho de qué hablar. La banda María Varilla es toda una institución musical de San Pelayo, una de las más reconocidas y amada por sus integrantes. Es una tradición cultural, que sea, eso uno lo lleva en la sangre y eso es innato de aquí de nuestro pueblo. Sí, de esta música que le damos en la sangre y le vamos impulsando a la medicina y si le impulsamos. Que me llamen de otra banda, yo no, no me salgo, no me salgo de María Varilla. Tengo mucho sentido de pertenencia, empecé con María Varilla. Vamos María Varilla ante todo. Que tanta alegría. El porro es ancestral, tiene la misma estructura melódica de lo que es la cumbia y el paseo. Tiene la misma estructura melódica, viaja en esa misma sintonía. Entonces es ancestral, ¿por qué? Porque se hace en lo de pitos y tambores básicamente. Con tambores taconados, estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando de gaitas, hembra y macho. Es la música raizal. Cuando llega ya el movimiento bandístico que llegan los primeros...